Para encontrar el amor hay que salir a buscar Para cambiar hay que saber cambiar Salirse del vaivén, tomar la carretera Mira las piedras, cosa pasajera Tanto trabajo, no me relajo El intelecto me está matando Mira que yo voy a donde va la situación Que siempre hay motivo de celebración ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!